La Pousada 7 Marias está situada en Paraty, a 3,1 kilómetros del aeropuerto de la ciudad y a 3,8 kilómetros de la estación de autobuses. Hay aparcamiento privado gratuito y conexión wifi gratuita en todas las dependencias. Algunas habitaciones tienen vistas a las montañas o al jardín y todas cuentan con televisión de pantalla, plana y baño privado. La Pousada 7 Marias se encuentra a 5 kilómetros del centro histórico de Paraty y a 4,3 kilómetros de la iglesia de Santa Rita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.